Mi video con Raúl Saldívar ha creado bastante controversia, bastante escandalizamiento, se podría decir, si es que existe esa palabra, porque lo que dijimos ahí, o lo que él dijo también, y yo también secundé prácticamente casi todo lo que dijo el hermano, con respecto al canon, y con respecto también a la literatura intertestamentaria, de que hubieron 400 años de silencio Saldívar y bastantes personas, yo creo que muchos del consenso académico, ya no mantienen esa posición de que el canon, que no hubo profetas, que no hubo ninguna actividad especial durante los 400 años de silencio que se han dicho eso. Bueno, aquí tengo a Becer de Teologizando, él ha sido un estudiante en mis clases, y como se dice, muchas veces el estudiante excede al profesor. Entonces, él ha hecho un excelente video, yo he hecho un video también de esto, pero me gusta como él lo hace más conciso, con respecto al si que hubieron 400 años de silencio, si o no, si es cierto. Así que yo les entrego esto con el permiso de él, les insto a que vayan a hacerse parte de su canal, y también a que lo apoyen y que comenten, y comenten también aquí abajo en los comentarios, denme un like a mí también, y también suscríbase a este canal. Y aprendamos todos juntos lo que a Becer nos trae de Teologizando, para que dejemos de estos mitos evangélicos, porque este es un mito de que hubieron 400 años de silencio. No lo vieron, yo lo digo en muchos videos, y también les invito a que vean el video que van a ver aquí arriba, donde está mi video que hago también acerca de esto, de esto lo que estoy hablando, acerca de que no hubieron 400 años de silencio, pero les dejo el video de Abiaser para que lo disfruten. Que Dios les bendiga. Normalmente se dice y se repite la idea de que en el espacio entre el último libro que se escribió del Antiguo Testamento y la predicación de Juan el Bautista hubo 400 años de silencio profético. Este argumento también es usado por algunos sesionistas para sostener que si la voz profética de Dios cesó durante esos 400 años, es posible también que en estos momentos esté en receso. Pero ¿de dónde viene esta idea? ¿De qué texto bíblico es que surge esta idea? Hoy en Teologizando hablaremos sobre este tema. En el año 597 a.C., Judá cayó ante Babilonia. Lo que Jerusalén veía como su gloria, que era su templo, había sido destruido. En la mente de los babilonios, eso significaba que sus dioses eran más fuertes y más poderosos que el dios de Judá. Y por eso Yahvé había sido derrotado. De modo que en su mente, posiblemente Yahvé había muerto. Entonces la gente de Judá fue llevada a la cautividad. ¿Pero fue cautivo todo el pueblo? Pues no. No, sino que solo fue un pequeño grupo de judíos los que fueron a la cautividad. Eso sí, eran los más sabios y los más poderosos. De modo que quedó en Judá la mayoría de los judíos, pero que habitaban en una ciudad destruida, sin muros y sin templos. Una vez en Babilonia, los cautivos comenzaron a pensar por qué razón, si ellos tenían el dios verdadero de su lado, ¿por qué estaban cautivos? Y al contrario del imaginario tradicional de esa época, que hubiera pensado que su dios había sido derrotado, ellos comenzaron a pensar que en realidad su dios había permitido la cautividad por su desobediencia, por la desobediencia del pueblo. Si eso era cierto, era posible que, si eran fieles, algún día la cautividad terminara y se cumplieran esas profecías que decían que la cautividad iba a terminar algún día. Y en el año 538 a.C. y ahora bajo el imperio persa, se terminó la cautividad de los judíos y se les permitió regresar a su tierra. Sin embargo, solo regresó un grupo pequeño, pues la mayoría decidió permanecer de forma permanente en Babilonia, pues aún en la cautividad con la que habían llegado a esa tierra extranjera, habían prosperado en esa tierra. Cuando los judíos sabios y con más poder regresaron a Judá, se impusieron sobre las personas que habían quedado en Judá. Podemos decir que esa fue la primera división del judaísmo. Por un lado estaba el judaísmo de los pobres y de los menos educados y por otro lado estaba el judaísmo de la clase poderosa que había regresado de Babilonia y que de paso tenía ciertas influencias de la mentalidad Babilonia y la mentalidad persa. A pesar de que todos los judíos estuvieron sin templo durante décadas, los que regresaron de Babilonia entendieron que era importante levantar el templo otra vez y así lo hicieron. Ese fue el segundo templo, que era un templo más pequeño y más modesto en comparación con el templo que había construido originalmente Salomón. Más adelante, en el periodo de dominación griega de Palestina, existían marcadamente diferentes grupos dentro del judaísmo. Por eso, Paolo Sachi, en su libro Historia del periodo del segundo templo, no habla del judaísmo, sino de los judaísmos. En esa época estaban, por un lado, los saduceos. Para ellos, solo Yahvé había hablado en la Torah, o sea, en los primeros cinco libros en el Pentateuco. Y cualquier otro libro no era un libro sagrado. Los fariseos, por otro lado, creían que Yahvé había hablado hasta los últimos profetas post-exílicos, o sea, a Geo, Zacarías y Malaquías. Esta idea, atestiguada en algunos escritos producidos por los fariseos, como Yoma 9b, que dice que el espíritu de la profecía se había pagado y consumado en Israel con los últimos profetas. De igual forma, en Sedén Olam Rabá 30, dice que ya no operaba la acción del espíritu para traer profecía, por lo que ahora había que escuchar a los sabios. De esa forma, se substituyó la acción profética por la sabiduría de los fariseos. Finalmente, y siendo quizás el testigo más importante del cese de la voz profética, está Primera de Macabeos 9.27, que dice, Desde los días que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel había sufrido tanto. Pero aunque los fariseos se consideraban como inspirados por Yahvé los libros, hasta Geo, Zacarías y Malaquías, también entendían que había una tradición oral de la que ellos eran custodios, mientras que ellos y los escribas eran los únicos con la sabiduría necesaria para interpretar toda esa escritura. Así que miren qué conveniente. Primera de Macabeos no forma parte del canon protestante, sino que las iglesias protestantes estiman el libro como apócrifos. Sin embargo, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa también lo considera como deuterocanónico dentro del Antiguo Testamento, haciendo una división entre el primer canon hebreo y los libros deuterocanónicos que se pensaba que eran libros escritos originalmente en griego. Pues todos estos libros estaban compilados en la primera traducción del hebreo al griego de las escrituras, que es la Septuaginta. Sin embargo, dentro del mismo segundo canon, o sea, dentro de los deuterocanónicos, existe la idea de que Dios seguía hablando, solo que ahora lo hacía a través de ángeles. Un buen ejemplo de esto es el libro de Tobit, en donde hay acción tanto angelical como demoníaca. Y otra cosa es que estemos de acuerdo o no con el contenido del libro, pero atestigua el pensamiento que ellos tenían en relación a los ángeles y los demonios. Lo mismo pasa en Segunda de Macabeos. Miren qué interesante. En Primera de Macabeos está la idea de que la voz profética cesó, pero en Segunda de Macabeos está la idea de que todavía Dios sigue hablando al pueblo, pero ahora lo hacía a través de ángeles. De modo que es un hecho irrefutable que existían judíos que creían que Yahvé les seguía hablando, solo que ahora ya no era a través de los profetas, sino que era a través de sus mensajeros, o sea, a través de los ángeles. Para ellos la voz de Dios se seguía escuchando, pero ahora a través de estos mensajeros que bajaban desde el cielo para traerle la palabra de Dios a los hombres. Y probablemente los esenios tenían esta mentalidad. Uno de los grupos más grandes en donde encontramos esta idea es dentro de los esenios en Qumran. Esta comunidad se había apartado al desierto, fuera del foco del poder del templo, para vivir ahí su versión del judaísmo. La gran cantidad de literatura que produjeron y que quedó preservada en las cuevas a las orillas del mar muerto atestiguan que ellos creían que Yahvé les seguía hablando a través de mensajeros divinos, o sea, a través de ángeles. Y ya muy cerca del siglo I, un ángel se le apareció a un sacerdote llamado Zacarías para renunciarle del embarazo de su esposa. Esto fue lo mismo que ocurrió en el caso de María y José. De modo que hablar de la existencia del supuesto silencio dependerá de cómo veamos al judaísmo. Si tenemos una mentalidad saducea, vamos a entender que Yahvé solamente le habló a Moisés y lo demás se rechazaría. Si tienen una mentalidad más farisea, se entendería que Yahvé habló hasta Zacarías y Malaquías. Pero para la comunidad de los esenios y para los cristianos del siglo I, la voz de Yahvé nunca había cesado, sino que en lugar de la existencia del profeta, según el modelo del Antiguo Testamento, Dios seguía usando a sus propios mensajeros para llevar su palabra, para llevar sus mensajes, que fueron a los ángeles. Luego, en el siglo I, para el cristianismo no solo existía la voz profética en hombres que hablaban por medio del Espíritu Santo, sino que Dios también operaba y seguía operando a través de sus mensajeros, que eran los ángeles. Y eso lo vemos bien claro en el Nuevo Testamento, como hay acción profética a través de la figura del Espíritu Santo que le habla a los creyentes y como también Dios usaba a sus mensajeros para llevar sus mensajes y hacer también sus tareas, que eran los ángeles. Y tú, después de escuchar toda esta explicación de las diferentes vertientes del judaísmo, sigues creyendo en los 400 años de silencio, te invito a que dejes tu comentario abajo y que me digas qué crees al respecto y de esa manera podemos comenzar una conversación en la caja de los comentarios. Que Dios te bendiga mucho.